¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasó Bulleros? ¿Cómo estamos? Nuevamente acá en un live de pura Buya, una tarde lluviosa en la ciudad de Caracas, tú hemos tenido algunos problemas para llegar al set de grabación, igual nuestros invitados, pero estamos acá, por ahí ya vi algunos mensajes que están escribiendo, te espautan una hora y nada, pero ya va, papá, tú no has visto la lluvia, tú no has estado aquí en Caracas, tú no sabes cómo es, pero entonces vamos a conversarlo aquí un poco con mi partner en crime, Mr. Darwin Zubera. ¿Cómo estás, mi hermano? Excelente, papá, aunque llueve y hace mucho calor. Sí, llueve, mucho calor, ve acá, ¿desde cuándo no llegas tú tarde a tu casa y te forman un peo así? ¿Qué coño, qué hola? ¿Cómo que tú llegas a esta hora? Ah, no, no, a mí no me forman peo nunca, papá, no. Bueno, y viene este palabullero a formarte ese lío, mira, para que tú veas, para que tú veas. Yo dejé una cirugía en corazón abierta para ver el live. ¡Coño! ¿Te acuerdas del personaje? ¿Qué digo, epa? Me acabo de salir, les estoy escribiendo de un quirófano, yo, cuidado, mira lo que estás haciendo, por Dios santo. Pero, recuerden, Cosaca, la gente de Calasans, numeral 134 y Café Amanecer, solo que nos permiten que lleguemos a ustedes día a día, live a live, capítulo a capítulo. ¡Epa! No te pierdas el capítulo de esta semana que viene con todo, ¿viste? ¡Ay, ya lo que vieron! 48 ahí a los codos, para que no pueda sacar el suiña, en fin. ¡Picante, picante! Sin lugar a dudas. Tarde lluviosa, pero aquí estamos para cumplir con lo prometido, que es el live. Era ayer, ayer tuvimos dos invitados de lujo que están allí grabados para ustedes, y hoy... Un nuevo inicio para el live. Sí, 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 sin lugar a dudas. Un nuevo ingrediente que le estamos poniendo ahí. Por supuesto, porque tenemos invitados de lujo, ustedes lo saben, ayer se lo dijimos, el profesor Néstor Salazar se estará integrando al live en unos minutos, pero ahí cimbraron los cimientos del baloncesto de nuestro país. Ya había una anticipación, ¡epa! Hay reunión hoy con la federación, hay una rueda de prensa para anunciar cambios, y los cambios como tal se dieron, Pablo. Bueno, sí, pero estuvimos... Hasta sorpresivos, ¿eh? Bastante sorpresivos. Estuvimos durante mucho tiempo hablando al respecto qué era lo que iba a suceder. Estábamos esperando después del Nacional U-17. Creímos que en algún momento... El U-17. El U-17. Creímos que iba a ser justo después del U-17. Una semana más tarde es que están llegando estos cambios por parte de la federación. Y bueno, en primera instancia lo que muchos pedían, un staff netamente venezolano, comenzando con Daniel Sovane a la cabeza. Daniel Sovane, Piola, muy bien conocido, pana de nosotros, un gran amigo, un tipo que ha venido trabajando durante muchos años en el baloncesto, en la selección nacional de Venezuela, en la selección de Dominicana, también trabajó como entrenador en jefe en Uruguay, trabajó también en Israel. Entonces, bueno... Tuvo una pasantía acá en la Liga Nacional, recuerdo, un equipo de Lara. Creo que fue generales de Lara o duros de Lara, uno de esos. No, 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 generales. Era un hombre que recuerdo que era del estamento militar. Y últimamente también acá con Panteras de Miranda. Ese es el técnico principal, director técnico de la selección nacional. Ahora vamos con los asistentes. Sí, señor. El primer asistente, Jonay Kereker, que va a hacer una super campaña con Guaros de Lara. Ajá. Entrenador del año, de la SPD. Más que merecido el hecho de que esté allí. No nos extraña, yo creo que era una cuestión de tiempo que estuviera siendo considerado dentro del espectro de las selecciones nacionales. El segundo asistente, el coach Alexis Cedres, Centauros de Portuguesa. Entrenador del año, la pasada de SPD, la del año pasado. Entonces, eso te da como que... Y Diego Vázquez, que sí ya venía haciendo el trabajo de scouter dentro de la selección. Primero con el equipo blanco, también con el equipo que estuvo en China, ¿no? Sí, señor, fue al Mundial. Fue al Mundial. Entonces, ya tiene un poquito... Creo que es como el más experimentado en la posición. Me alegra mucho por Diego. No, no, no. Diego, hace, no sé, un año... Sí. Recuerda que tuvo un problema de salud... Bastante difícil. ...que parecía serio. Gracias a Dios, él pudo salir de allí. Así que te mandamos un abrazo, Diego. Salud, Diego. Y qué bonito que la vida te premie de esa manera, ¿no? En un momento tan álgido de tu vida y que a cuestión de meses veas cómo termina siendo parte de la selección nacional de tu país, haciendo lo que amas, así que... Pero tú sabes lo que llama la atención también, que los cuatro provienen prácticamente del centro occidente del país. Yo nada quiero, obviamente, que sabemos que es de Caracas, pero lleva ya bastantes años en Guaros de Lara. Sí. Después tenemos a Diego Vázquez, que también ha sido parte de Guaros de Lara esta temporada, creo que estuvo con Spartans. ¿Verdad? ¿Estuvo con Spartans o con Guaros? Diego. No, con Guaros, con Guaros también. Estuvo con Spartans hace dos años, creo que fue. Y luego tenemos a Alexis Cedres, ahí en Guanare, con Centauros de Portuguesa. ¿Y quién es el otro? Y Daniel Cevane, que también es Barquisimetano. Que hace un par de años apenas Alexis estuvo de asistente en Centauros de Portuguesa. De vez que llega la oportunidad de ser head coach, se mete un temporadón con Centauros. Exactamente. Y hasta la pasada que, bueno, no pudo trascender más allá. Pero el trabajo de Alexis está allí y los equipos le ruedan. Igualmente a Jonay, que era lo que bien comentabas acerca de Diego. Y bueno, por supuesto, Daniel Cevane, que el grueso del público pedía que se le diera la oportunidad a Daniel Cevane. Había mucha gente, lo hemos escuchado por las redes sociales, por nuestros chats, todo el tiempo la gente pidiendo que Daniel Cevane... Bueno, ya todo lo que pedimos, ahí está. En cierto modo. En cierto modo. Pregunto yo. Ajá. ¿Pregunta? Dentro de esa lista, nunca había Manuel Berroterán. Oye, yo también... Ojo, no les estoy quitando mérito a los que están. Y los felicitamos a todos. Obviamente. Tengo el honor de decirles, colegas, ¿no? Imagínate, o sea, me los crucé en una línea y estreché su mano. Y para mí es un honor grandísimo. ¿En qué línea fue esa? Este, te cuento, en el domo olivariano contra John Eichel. O sea, no te voy a ir, pero no te pides, que vale, no te pides. No te pides. Ahora me deja hablar, tanto en San Juan como en Guanare, Alexis Cedres, a quien tuve. La única victoria de tengo como profesional fue ante el profesor Alexis Cedres. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que no lleva sobremojado, ya hemos escuchado su historia demasiadas veces, papá. Que no lleva sobremojado, pero el mazo de agua se está cayendo. Entonces, volviendo al punto, Manuel Berroterán, ¿no estaba dentro de la lista de elegibles? ¿No tenía méritos para estar igualmente? Méritos, obviamente, que para mí los tiene. Quizás no estaba dentro del universo de los seleccionables o de los escogidos por parte de la federación. Quizás no haya ese acercamiento entre ambas partes. Pero también esperamos que un entrenador como Manuel Berroterán tenga la oportunidad en su momento de llegar a la selección nacional. Manuel acá en Purabu ya lo dijo. Oh, claro. Y dijo, en la selección nacional, así sea, de utilero. De utilero. Ponerse la camiseta de lo más grande que le puede pasar a uno en nuestro país. Así que... Mira, por aquí me están reclamando y que no le hicimos la publicidad al patrocinante. ¿A quién? Bueno, tú sabes cómo es la gente a veces y no se dan cuenta. Llegan tarde, no escuchan. Pero, por Dios santo, ustedes que están allí son testigos y que hicimos la publicidad justo al principio. Le nombramos a Cosaca. A Calazán. A Calazán y a la gente de Amanecer. No, pero bueno. Vamos a dar un punto y seguido a la gente de Apitz, Postcard, que está con nosotros. Los últimos obsequios que ha regalado la gente de Apitz, nuestro pana Joan, espectaculares. Por supuesto que sí. Los invitados se van súper contentos con su juego de barajita, así que... Ajá, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita ahora para este nuevo crew de entrenadores? Porque también se mantiene Fernando Duró ahí dentro del organigrama de la Selección Nacional. Es el jefe del plan nacional. Del plan nacional. Un poco el detalle del plan nacional. No lo tengo. ¿No lo tienes? No, no lo tengo. No sé si de repente tú manejas el... No, tampoco manejo exactamente cuál es el plan nacional que se está llevando a cabo. Y luego también... O que se piensa llevar a cabo. O que se piensa llevar a cabo. Y luego tenemos a José Vargas, el excapitán de la Selección de Venezuela hasta el año pasado, tengo entendido, ¿verdad? Hasta el año pasado, hasta el Mundial. Hasta el Mundial. Hasta el Mundial de China. China, 2019. Entonces, un jugador que ya ha estado ahí en esas instancias, en todas las instancias internacionales, apoyando al equipo. Vamos a ver cómo eso se refleja. Ahora es el jefe de la Selección Nacional. Ahora es el jefe de la Selección, como de la delegación. Estamos hablando de... Ese era la parte del cargo que tenía Osvaldo Narváez. Osvaldo Narváez no sigue ahí, ¿verdad? Por lo menos en ese canigrama no aparece. No aparece. O sea, que vienen cambios profundos, de alguna manera u otra. La profesora Alesia Landaeta... Ajá, se mantiene ahí. Que funge como coordinadora de la Escuela Nacional de Entrenadores. Ajá. Estará a cargo de las divisiones formativas, del baloncesto formativo. Ajá. Este... El profesor Francisco Paco Díez estará encargado del plan Minibasket 2024-2027. ¡Oh, caramba! Sí. Entonces, yo creo que en su momento la federación tendrá, este... No sé, una presentación, una exposición en público a los medios de comunicación, al público en general, a nuestro baloncesto. Claro, porque este fue como el abrebocas, ¿no? Claro. ¿En qué consiste el plan de cada una de las personas que están allí con sus respectivas ocupaciones? Formativo, plan Minibasket, el plan nacional, que insisto, es lo que más me llama la atención. Quisiera que en algún momento tuviéramos... No, documentarnos un poco al respecto para saber qué es lo que viene. Y poder hablar con base también. Claro, que nosotros no estemos suponiendo nada acá. Exactamente, aunque eso es lo peor del caso, cuando uno se sienta aquí a especular situaciones porque no tienes la información fidedigna para poder hacer un pronunciamiento con base. Inclusive un diagnóstico. Un diagnóstico, sobre todo. De repente, a mediano o a corto plazo, a donde nos puede llevar dicho plan nacional. No dudamos de la buena fe que existe, de las ganas que existen, de que las cosas funcionan. No, es que todos tenemos... Y si dentro de esta estructura todo va a llevar a que lo van a hacer, todo vaya mejor, bienvenida sea. Bienvenida sea, si es así. Y bueno, que todos tenemos ahí también una expectativa muy grande para ver a estos técnicos venezolanos que toda la gente ha pedido. Le deseamos todo el éxito del mundo. Es decir, que apoyamos siempre al que esté al frente de la selección. A los técnicos nacionales. Y yo voy a rescatar... No, pero yo siempre apoyo a todos los técnicos que están ahí. Bueno, cometerán su... Pero hay algo dentro de los técnicos nacionales. Ajá. Este, hemos hablado mucho acá en la necesidad que tienen los entrenadores de prepararse. Sí. Este, en su momento lo dije con mucha responsabilidad. De repente el nivel del nacional no me gustó. Sí, se lo comentaste. Puedo rescatar individualidades y todo lo demás. Pero cuando triunfa un técnico nacional, reivindica el trabajo de cada uno de los entrenadores. Claro. Entonces nosotros no tenemos otro tipo de ánimo, sino de que los tipos triunfen, de que les vaya bien, de que la posa permee hacia las categorías formativas y que cada quien dentro de su tribuna tenga la suficiente autonomía, el suficiente margen de maniobra como para instaurar una idea. Por supuesto, todo debe ir, entiendo, dentro del plan nacional. Este, para que entonces tengamos no solamente una identidad, no solamente resultados, sino que esta transición, que es inevitable, sea lo más fluida posible. Pero entonces estamos hablando de una transición del cuerpo técnico, porque hubo un cambio ya bastante drástico dentro de lo que va a ser el cuerpo técnico de la selección. No sabemos si esto va a durar por lo que el resta del ciclo olímpico, porque no... ¿Tú escuchaste algo al respecto? Para nada, nada. ¿No sabes si esto es un interinato? No, no, no. Yo lo que vi fue director técnico de la selección, que supongo que entonces que va para todo el rato, ¿no? Evidentemente. Eso es lo que uno presume. Eso es lo que uno presume. Eso es lo que uno presume. O sea, por eso hablaba margen de maniobra. Que tengas tiempo de trabajar y que eso se ve instaurado allí, tanto en la selección nacional, en un grupo que, insisto, es parte... Está en plena transición. Entonces, si... Fíjate, en la selección nacional, ¿quiénes fueron los asistentes en el Mundial? En el Mundial fue Ronald Guillén, Pablo Favarel y Nicolás Salanguida. Y Diego estaba allí de scouter. De scouter. No está ninguno de los tres. ¿Ninguno? Ninguno de los tres. Entonces, Ronald, sé que está dirigiendo en México todo el éxito del mundo para Ronald Guillén allá. ¿Está como técnico o asistente? No, como técnico, esto lo tengo entendido. Oye. No lo tengo claro. Ojalá que sí. No lo tengo claro. Ojalá... Tengo entendido que es como técnico. Creo que es la tercera, cuarta incursión que tiene... En la Liga Mexicana. En la Liga Mexicana. Pero siempre ha sido como asistente. Pero siempre ha sido como asistente. Sí, por eso te digo. Ojalá que sea como entrenador... Ojalá que sea de head coach y que al fin pueda dar ese paso, ¿no? A nivel internacional. Pablo, realmente no... Pablo, creo que siguen... Se quedó en Indonesia, tengo entendido. Pablo, creo que lo contrataron por un equipo de la Liga Profesional de Indonesia. Buenísimo. Buenísimo. Sigue abriendo... Y Casalanguida también está en México, ¿no? Y Casalanguida está en México. Entonces... Bueno, que nosotros especulamos con lo de Casalanguida por el hecho de que estuvo en la selección y todo lo que se escuchaba que quizás le daban a esta selección a él. Sí, sí. Eso fue lo que se escuchó. Sonaba muchísimo. Sonaba muchísimo. Me parecía incluso hasta un pase de testigo. Caramba. Están integrando al coach Casalanguida en el Mundial y posiblemente dentro de la renovación esté eso, pero no. Se da, insisto, en lo que pedía la gente, lo que pedía el público, que fuera un cuerpo técnico nacional. Ok. Ahora, ya habiendo concedido esa solicitud, esa petición por parte de la fanaticada, ahora, ¿qué viene con los jugadores? Tiene que ser algo similar. ¿Tú crees que va a ser algo similar? Es que tiene que serlo. Ok. Es que tiene que serlo. ¿No crees que una transición a media, alguno? Alguien, evidentemente, ¿de quiénes podríamos hablar dentro del último grupo que fue el Mundial que pueden estar dentro de la selección y que traigan algo de experiencia de lo que ya han hecho? Garly. Garly. Carrera. Carrera. Sifonte. Ya aquí Jordan Zamora dijo que dependía... Materan. Materan. Sifo. Ascanio que está sano. Ascanio que está sano. Entonces, todos... Veamos todos los que están en el equipo blanco, pero ¿quiénes son los que se mantienen del equipo que fue al Mundial? Yo creo que los que dijimos ahí, pero ¿quién más? ¿Tú crees que se mantenga alguien más? ¿En base a esta dirección técnica que va a tener el equipo ahora? No sé si la necesidad de tener a un jugador alto allá adentro, que sea Windy, posiblemente Néstor esté allí. Porque ya va, hay que tenerlo claro, hay que tenerlo claro. Vamos a unos Panamericanos, tenemos un grupo complicado, Panamá, Dominicana, Argentina y nosotros, ¿no? Argentina va a venir con el cuchillo entre los dientes porque no se juegan nada más. Argentina va por el título. No van a los Olímpicos, no van a los Olímpicos. Claro, ellos tienen que reivindicarse de alguna manera u otra. No, no, no. Están realmente allí esperando poder poner las cosas en su justa perspectiva. Ajá. Los argentinos están convencidos de que ellos no merecieron estar en esa circunstancia, ¿no? Coño, sí. A nadie nunca le gusta estar en esa circunstancia. Estamos hablando del penúltimo Mundial, el subcampeón. Wow, exactamente. No estamos hablando de cualquier cosita. Y cuando vemos el roster, el roster está plagado de jugadores que están en la ACB, que están en Europa, con pasantías por la NBA. Entonces, tú dices, ¿cómo te quedaste fuera? Pero bueno, está bien. Pero no está para ti, ni que te pongas. Ni que te pongas. Pero bueno, el que sí está acá, para nosotros. Bueno, para el público. Para el público, para nosotros también. ¿Tú crees que eso no le trae prestigio a uno? Sentarse aquí al lado de una leyenda. Vamos a aprender un ratico. Vamos a aprender un ratico. Pero bueno, para decirle a todos ustedes que aquí viene con nosotros. Se lo dijimos ayer. Venga. Héctor. Bienvenido, Coño. Bienvenido, Coño. Gracias por tu palabra. Pablo, Darwin. Bastante contento de estar aquí otra vez. Vamos a ser bulla. Vamos a ser bulla. Vamos a interactuar con el público, me dijiste. Por supuesto. Estoy dispuesto a contestar las preguntas que sean necesarias. Hay temas muy importantes en el baloncesto en este momento. Y demás está decir que uno trabaja para el baloncesto, está por el baloncesto. Y no sé si en la presentación dijeron también que actualmente estoy presidiendo la asociación de distrito capital, donde estamos tratando de hacer un trabajo en esas categorías formativas que tanto me gusta. Y tengo mucha énfasis, siendo mucha énfasis, perdón, en el femenino, en el trabajo con las niñas. Es como un compromiso. Campeón distrito, campeón distrito en el femenino. Es un campeón de la masculina. Y actualmente se están jugando eventos donde tenemos 12 equipos que no se veían en un 14. Se están jugando 19 femeninos. Estamos hablando de femeninos. Y el masculino, bueno, ustedes saben que la masificación en Caracas es bastante grande. Sí, un doblado. Cuando llegué a la asociación, que no me gustaba en un principio, ahora estoy prácticamente al día a día con las escuelas, con los clubes. Teníamos apenas, Darwin, 28 clubes. ¿En la asociación de distrito capital registrado? Sí, ahorita vamos por 86. 86 clubes. De los cuales, bueno, la mayoría no, todos tienen que estar registrados. Actualmente hay una parada donde el INDERE, que es el Instituto Municipal del Deporte, no está permitiendo los registros porque se presentaron unos problemas ahí. Y la ministra, la ministra, no, la presidenta del IND, mandó a parar eso. Pero nosotros, en la asociación, le hacemos todos los recaudos, recogemos todas las informaciones y las tenemos ahí, que cuando abran eso, nosotros vamos a seguir sumando. Así es, a mí me llamó mucho... ¿Tú que no se ha registrado? ¿Cuál? Broncos, profesional. No se ha registrado. Si quieren que yo venga con Pablo. Oye, ya, yo tenía entendido que estamos registrados. Broncos de Caracas, ¿verdad? Ajá. ¿A quién pertenece? ¿A Caracas? A Caracas. ¿A quién pertenece? A distrito capital. A distrito capital. Póngase a derecho. Tengo que revisar eso porque yo tengo entendido que nos habíamos registrado, pero bueno, bueno, bueno. Pero, Coach, un poquito acá porque de verdad que... Eso fue una introducción. No, yo, 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 yo sé, yo sé. Pero una cosa que yo siempre, siempre he destacado mucho el trabajo que usted ha hecho en formativa. Especialmente porque la gran mayoría de todos nosotros jugamos con usted en algún momento, en selecciones nacionales, selecciones del Estado, etcétera, etcétera. Ahora bien, el trabajo que usted viene realizando desde que llegó a la asociación de distrito capital, ya lo puso nuevamente a distrito en el mapa, subcampeón en masculino, campeón en femenino. ¿Qué más viene ahí? ¿Qué más estamos haciendo acá en Caracas para seguir promoviendo el deporte que tanto nos gusta? Buena tu pregunta, Pablo. Yo asumí hace como alrededor de ocho meses. Primero fue un 15, quedamos primero y segundo. No, quedamos campeón en ambas categorías, en ambas ramas. Después fuimos a Quisimeto, en U17, y quedamos primero femenino, segundo masculino, y ahora repetimos la actuación en Barinas. ¿Qué estamos haciendo para eso? Masificando, jugando baloncesto. A mí no me interesa nada en lo personal con equis o determinados clubes, que si liga, que si no liga. Hay ligas por ahí que inclusive se ponen a jugar sin alabar de nosotros, y nosotros los estamos convocando a que vengan y se sumen esas ligas. ¿Para qué? Para nosotros darle alabar y tener control de todo el baloncesto que se está jugando en Caracas. Nosotros no le vamos a negar alabar a nadie, nosotros lo que queremos es que se juegue al baloncesto. Hay muchas ligas que la hacen en todas las categorías, desde lo que llaman compota hasta U23, U19, y cuando pasan por la asociación se le da alabar por qué. Nosotros le damos alabar porque cualquier cosa que suceda en esa liga, o en esos eventos, tiene que repercutir en todos los eventos o los torneos que hay en Caracas. Por ejemplo, Pablo Machado fue expulsado en la Liga de Campeones, que está por ahí en la tradición. Entonces, eso, cuando tú vayas a jugar, te pasen tu informe y todo, como están avalados por nosotros, vas a jugar en otra liga, no vas a poder jugar, porque se acumula lo que hiciste allá, te repercuta en otra liga o en otro torneo, pero tienen que estar avalados por Distrito Capital, por la asociación de Distrito Capital. Eso es buenísimo. ¿Qué tal? Ustedes han estado, les he visto, haciendo trabajo para entrenadores, siempre se reúnen, siempre están pendientes de un conversatorio, de hacer cosas. ¿Sigue su empiezo en la estructura? ¿Siguen haciéndolo? Me llamó mucho la atención, vi a un muchacho muy joven dirigiendo a Distrito, en el masculino en lo particular, allá en Barinas, y el campeón en el femenino, este muchacho Guillente, David Durán. ¿En el femenino? David Durán. También bastante joven. Entonces, eso me llamó bastante la atención, ahí está esa apertura, ¿no? Ojo, con el respeto que evidentemente... A mí no me gusta cuando Dalí me hace preguntas, porque se adelanta. Tenemos algo en común con todos los haters, también por las páginas. Lo que está diciendo Dalí, cuando llegué ahí, yo lo primero, usted y yo hicimos varios talleres, para que los jóvenes entrenadores, prepararlo, capacitarlo. En Distrito Capital no hay aquello de que tú vas para el campeonato, el otro va... No, no, no. A Deo no. Tienen que competir, tienen que ganarse las cosas. Los entrenadores que son más viejos, de más experiencia, no es como antes, que lo lleva aquel, porque tiene más experiencia, no hay que darle oportunidades a todo ese personal joven que viene... Que yo lo ponga de asesor, o la asociación lo ponga de asesor, lo ponga... Para que ayude a la formación de estos jóvenes. Unado a tu pregunta, este sábado, hay una asamblea de entrenadores en el Inca, de la Nueva Granada, donde la Asociación de Entrenadores de Distrito Capital le va a carnetizar a todos los entrenadores de Caracas. Qué bueno eso. Eso va a ser a las 10 de la mañana. Voy a aprovechar para que... Invitar a todos los entrenadores. Eso está alrededor de 200... 240 entrenadores, me dijo el presidente de la Asociación de Entrenadores, que es Sio Fernando, con el saludo. Y todos están referidos a esos 86 clubes que están registrados, ¿cierto? Está trabajando y es qué va a pasar con eso. Aquel entrenador que no tenga ese carnet y vaya a jugar un distrital, le vamos a pedir su afiliación. Sin pasar por encima de la Escuela de Entrenadores, que es la que dirige la ENEC, que la tiene la federación. Pero nosotros en Caracas vamos a tener eso y lo vamos a implementar. Buenísimo. ¿Tú estás carnetizado? No. ¿Pero tienes el primer nivel? Sí, tengo el segundo ya. Bueno, por Distrito Federal usted no ha sacado ni un equipito de METRA. No, no, pero no lo es. No, pero es verdad. Eso es tenerse al Distrito Federal. yo estoy diciendo lo mismo. Yo lo he visto ahí. Yo lo tengo ahí en una lista. Es verdad, no. A mí me lo han dicho muchas oportunidades. Pero monte una escuela, me monto una fundación y... Pero es que eso requiere de una cantidad de tiempo. Si no lo... Si lo voy a hacer, lo voy a hacer como es. No lo voy a hacer a media. No voy a delegar. Voy a estar allí y voy a hacer las cosas como es. Ya veremos si Dios no ya por esa ruta. Mire, coach, sabemos que el ambiente está un poquito movido por los anuncios que se dieron el día de hoy y un poco queríamos ver cuál era también su visión de estos anuncios. Un cuerpo técnico de la Selección Nacional completamente venezolano me acaba de decir Luis Miguel Núñez que no. Que este cuerpo técnico está hasta el AmeriCop 2024, 2025. Bueno, la verdad que... ¿Te acaba de llegar eso? Pablo. 2025, me dice. Es un grupo nuevo porque nuevo entre comillas mi amigo Piola conocido como Piola Daniel Tiene bastante tiempo en la Selección. Puedo decir que lo incorporé yo a la Selección como estadista. Mira por dónde va. Mira por dónde va exactamente. Lo incorporé como estadista. Eso es bueno porque se ha preparado ha tenido su preparación se ha capacitado ha trabajado internacionalmente todo ese tipo de cosas pero es completamente nuevo lo que viene en la Selección Nacional. Llámese de asistente está Cedres Alexis Cedres que es de portuguesa un muchacho tuve la oportunidad de trabajar con él un muchacho que va adelantando está bastante bien está John Aiker un jovencito que hizo un gran trabajo en la Superliga la Federación lo tomó en cuenta y así sucesivamente yo en lo personal quisiera que todo el personal técnico de las selecciones fuera venezolano no es porque las personas que han trabajado a nivel no de este momento sino de hace tiempo claro que vienen acá a hacer su trabajo los contratan hacen su trabajo esto pero el conocimiento debe quedar la preparación la ayuda a los a los a los entrenadores nuestros debe quedar ¿por qué le digo eso? porque es muy fácil yo llegar a otro país y como me decía un entrenador que a mí no me pagan por formar a nadie a mí me pagan por ganar este es el ejemplo y puedo tirar la anécdota Pablo por favor centroamericanos con el maestro mi maestro uno de mis maestros Julio Toro ajá traímos a Pablo que estaba matando a Georgia allá al otro y Pablo está bueno pues en pleno apogeo venía del mundial juvenil venía de todas esas cosas que hicimos por allá y Cal Herrera no pudo jugar por un tema de seguro del seguro de la Maracaibo 97 eso fue en 97 entonces había que escoger entre Pablo y Echenique claro yo vengo trabajando con Pablo con la categoría eso la categoría formativa Pablo allá en en Yoyaté matando y yo le digo a Julio Julio me preguntan esto ¿qué es esto aquí? y yo le digo oye el futuro uno de los futuros jugadores del país es Pablo Machado el tipo me dijo sí tú tienes razón pero a mí no me pagan por formar yo me voy a quedar con Echenique que tiene más experiencia eso fue Julio Toro es parte de una verdad eso pasa eso pasa la verdad a nosotros no miden por ganado y perdido nosotros no perdido tanto entonces tuviste que ir porque dijiste voy a seguir cogiendo ya con Guari no fíjate que cuando arranqué cero y seis con Spartan ya yo había la camisa que la tenía en el camerino la había doblado la puse por allá claro porque es así a nosotros nos pagan por ganar tú perdiste perdiste vamos nos te vas tú me entiendes Julio me enseñó eso en esa oportunidad me dijo Néstor ve está bien tú tienes razón pero a mí me pagan por ganar yo si pierdo con Pablo en una chiquita no es igual que perder con Anchenique y el juicio es distinto claro wow eso me lo dijo ese tío knowledge drop in knowledge yo recuerdo cuando llegué aquí a Venezuela 97 estábamos preparándonos en Houston llegué aquí fuimos al pedagógico apenas entré al pedagógico tú estás cortado yo me tuve que para el montañero de Trujillo chicos hay cosas hay cosas y eso de los entrenadores extranjeros que vienen ok bienvenidos sean nosotros nosotros en el país somos tan receptivos con eso que a veces pecamos de ser pasivos wow a veces pecamos de ser pasivos porque ah el mismo Piola no fue no fue que el Che se lo quiso llevar para Argentina no fue a que sea asistente y los tipos no no puede ser hicieron su revolución ahí va 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 Piola aquí tenemos quienes estén eso es válido claro eso es válido y no es criticable no es criticable son normas que tienen los países claro nosotros no tenemos normas para eso aquí vino un entrenador de segunda base tú no sabes eso quien fue ese Jim Carver era entrenador de segunda base y de béisbol y llegó a la selección nacional quedó campeón con Marino pero lo que supuestamente lo que jugaba era béisbol pero pasa o sea aquí sucede bastante eso verdad que no y sucede a mí me pareció a mí me sucedió un equipo de la liga profesional que trajeron un entrenador de Argentina que nadie había visto ni escuchado jamás en su historia los propios argentinos lo veían aquí quien es ese ni recuerdo papá ni recuerdo son cosas son cosas eso es verdad son cosas que pasan y nosotros tranquilos no protestamos no decimos nada y de paso de paso de una una sugerencia para los dueños de los equipos de la superliga nosotros nosotros deberíamos de no sé si hay que llevarlo al seno de la junta directiva donde sea esos entrenadores que vengan a trabajar acá deben de por lo menos dar un taller estar un taller en la zona donde está si va para otro estado vamos reunirnos porque a nivel internacional cuando nosotros vamos a un preolímpico yo tenía que ir a darle una charla a a tal barrio por la fibra de allá tenía que ir a tal lado y nosotros aquí no hacemos eso eso debería ser una obligación yo lo voy a llevar yo lo voy a llevar yo estoy pendiente a la junta directiva de la federación yo lo voy a llevar cuando hagamos la junta a hacerle no una petición a hacerle como una observación de manera que sean ellos que son los que están aquí en el baloncesto hagan esa proposición ante los dueños del equipo porque hay días que es libre entonces se van para la playa llegan rosaditos y van para allá y se van en el bote tal en el barco tal vamos para Canaima tienen dos días libres y van para Canaima deberíamos de aprovecharlo por sus conocimientos ya que han venido entrenadores claro claro miren recuerden que tenemos una encuesta acá en nuestro canal de YouTube está de acuerdo con la designación de Daniel Cevane como seleccionador nacional voten y daremos los resultados al final del programa hasta ahora es casi unánime hasta ahora es casi unánime no pero es que es que lo estaban pidiendo muchísimo coach lo estaban pidiendo por todos lados Daniel sea preparado él va a tener esta responsabilidad que no sea carne cañón que vaya ahí para los panamericanos cuando venga si perdió él sabe que va a pasar tiene que ir a ganar tiene que ir a ganar montarse el pueblo claro por eso ojalá todo el éxito del mundo claro que tenga su éxito así es así que ya usted sabe que pregunta le haría al coach Néstor Salazar que se encuentra con nosotros acá en el live en la noche del día de hoy iba a ser tarde noche pero que va yo no lo permitió del parque Miranda aquí cogí como hora y media tanto cola que había un estacionamiento empezamos a leer para acá William Chan desde Kennedy leí por allí gracias William por la sintonía para el profesor Néstor cómo está su salud y para usted y para ustedes actualmente quién es quién tiene que estar en la selección en el puesto 5 de los nuevos que entran gracias y saludos a todos a todos desde Kennedy Caracas William la salud es lo mejor estoy súper bien los chequeos me han dicho que estoy bien con respecto a quién debe ser el puesto 5 usted sabe que cada entrenador tiene una filosofía cada entrenador ajusta sus piezas de acuerdo a lo que tenga en Venezuela actualmente no tenemos un 5-5 natural yo creo que Colmenares va a estar en la selección pienso que un añito más pienso Néstor está entero Windy está entero vienen subiendo unos jóvenes por ahí como uno que mide 2.18 Enrique Medina pero son proyectos todavía no están listos para este tipo de competencia no sé si Daniel te estén pensando en él no sé pero si están estos que pueden ayudar todavía Colmenares está entero Windy está entero pueden ayudar en la selección por lo menos en estos Panamericanos y en la ventana que viene en febrero creo en febrero sí todavía pueden estar ahí una pregunta coach aquí va a salirme un poquito de lo que preguntan allá en el en el chat usted vería con buenos ojos que se nacionalizara alguien en este momento para cubrir el puesto 5 los grandes los grandes países han nacionalizado y por qué nosotros no podemos nacionalizar a uno Dios quiera que sea algún tipo de eso y tengamos la oportunidad de nacionalizarlo pero por qué no si los grandes países lo han hecho algún vacío hay por allí dentro de lo legal dentro de los estatutos porque fíjense que Eric Gordon terminó siendo de Bahamas después que yo lo vi en el mundial de Turquía 2010 con Estados Unidos y matándola es que hay varios este muchacho Tim Duncan Patiwin ellos jugaron con sus países primero y después pasaron a ser parte de ellos Patiwin era jamaiquino y Tim Duncan de las Islas Virgen entonces hay un vacío allí que permite que jugadores experimentados puedan estar en esas circunstancias habiendo representado otros países saludos a Zulio Kaoka Oliu Eric Flores dice bueno corazón coreano Eric Flores saludos Pablo Darwin y profesor Néstor mi pregunta para los tres ajá aquí vamos a redundar bastante el día de hoy que le parecieron los anuncios de la federación y como ven el panorama de nuestro balance de nuestro baloncesto con la salida de Narváez y el ascenso de Duró bueno hay cosas que uno puede comentar Eric por ejemplo la federación hizo unos anuncios que a mi me preguntaron que te parecen los anuncios y yo me quedé un poco callado porque eso hay que analizarlo bien desde que punto de vista se están haciendo estos movimientos porque las transiciones hay que hacerlas los cambios hay que hacerlas y hay que esperar los resultados para tu poder criticar pues yo no me puedo poner en este micrófono no sacaron a Narváez sacaron al otro sacaron a Duró sacaron no hay que esperar los resultados ¿por qué se hizo eso? algo tiene que haber visto la federación en este lapso de tiempo para poder tomar esas decisiones algo tiene que haber visto pasaron bastante tiempo afuera con la selección estuvieron concentrados cierto tiempo donde me imagino que hicieron esos análisis y es lo que yo creo que presentó yo creo no lo que presentó hoy Antón Nicuelo ante en la rueda de prensa hay que esperar hay que esperar los resultados porque no nos podemos adelantar de que si es que él está afuera el sector está adentro porque se va a crear algo que en el ambiente del baloncesto ahorita no podemos caer en eso otra vez una de las cosas que hay que rescatar creo que yo creo yo es que es estar juntos ¿no? primero la unidad la unidad exactamente de todo el círculo del baloncesto oye el trabajo en las categorías formativas debe intensificarse muchísimo lo que pasa es que fíjese campeonato vámonos a lo más reciente campeonato nacional U17 ustedes fueron si yo no los vi allá los vi cuando usted iba llegando al aeropuerto y iba saliendo por la otra yo esperaba que Pablo me invitara y no fue así se hacen unos gastos a veces para que un equipo vaya a esa competencia y te juegue tres partidos son 100 a 40 100 y otra vez va a su casa Néstor no está no está de acuerdo con eso yo lo planteé en una mesa Darwin yo no sé si tú jugaste o Pablo nosotros hicimos aquí una liga que dividimos al país en cuatro Oriente Centro Occidente y la región Andina cada equipo jugaba en su zona 20 partidos dos de visitante dos de jóncum recuerdo eso clasificaban dos o sea dos en Oriente dos en el centro dos allá los ocho mejores jugaron esa final en Caracas de ahí salieron cualquier cantidad de jugadores se hizo dos tres años se paró la Superliga que se está jugando es una tremenda intención yo creo que reforzándola con esto este planteamiento que mi persona se lo va a pasar a la Federación estoy haciéndole un un sapuliendo eso ajá para remitírselo a la Federación para ver si es posible jugarlo no solo en la U17 porque puedes ¿por qué? porque la distancia si yo ya jugué en Oriente Anzuategui contra Sucre claro es cerca pero si yo voy de Sucre a Varina y me eliminan cuánto gasto y por tres juegos es más yo pensaba eso hay que analizarlo y darle no es que no o sea eso es lo que quiere no eliminar tal cosa no la Superliga es un excelente proyecto y con esto se mantiene la Superliga pero se va a ahorrar mucho se va a ahorrar mucho ahí no es que el tema de la gasolina que no viene al transporte no tiene su transporte en su estado se ahorra mucho pero se gana muchísimo más claro incluso sabes que había pensado yo que en ese en ese nacional viendo equipos que salían tan temprano sin posibilidad de clasificarse que hubiesen rondas reclasificatorias ok no clasificaron pero entonces si ya sabemos cuáles son los ocho mejores vamos a hacer una ronda clasificatoria del nueve hacia abajo y que entonces eso termina dándote como una especie de ranking nacional en la categoría ya los tienes allí y van a ser un par dos tres juegos más para cada selección entonces evidentemente ya no serían tres juegos y eliminados sino que serían seis y una perspectiva un poco más real de lo que eres en el país pero mira lo que dice el profesor él está hablando de que se está jugando baloncesto en Distrito Capital casi todos los fines de semana todas las semanas nosotros queremos eso a nivel nacional y eso es lo que necesitamos para las categorías formativas y por eso que quiero tocar una pregunta que hace Sassman saludos y buenas noches Daniel Macei desde Utah ¿qué haría Mamahosa si tuviera la oportunidad para mejorar las categorías menores? ¿cuál sería su plan de trabajo? yo creo que ahí te lo especifico un poquito más o menos los días y lo otro para complementar Sassman es la capacitación de los entrenadores yo voy a seguir con eso porque los entrenadores tienen que capacitarse para poder dirigir yo en el nacional me di Pablo no sé si tú te diste cuenta por ejemplo entrenadores que un niño hace un error inmediatamente ve para el banco porque saben que lo van a sacar ya está condicionado el basketball es un juego de errores de errores claro imagínate si vas a tirar un perfecto toda la noche no entonces tú escuchas sácalo déjalo que se desarrolle déjalo que se equivoque déjalo que se equivoque porque lo aloncesto es un juego de errores espera el time out la balota muerta ven acá pasó esto pasó esto eso lo vi yo allá y bueno profe si pasa el micro junto con la profesora lesia vamos a retomar algo que antes y durante el evento vamos a hacer talleres vamos a hacer talleres ya la profesora está montada en eso para para empezar ahora en algo 14 sería excelente donde nosotros pudiéramos hablar de dirección de equipo pudiéramos hablar de muchas cosas porque ahora los entrenadores lo que hacen es de la jugada ojalá Carmen estuviera viendo para que me corrija estaba en Pantera y Carmen trajo el libro de así de la jugada de Popovich de Popovich yo le dije ¿qué es eso? ella me dijo no estos son 120 jugadas de Popovich y le salían claro ah pero ahí estaba David Robinson el piloto el piloto era Tony Park Ginobili de dos un tal Jorge de tres Robinson y el otro como que era el argentino no Tim Dunque ahí le salía toda la jugada ahora aquí como salen pues Carmen dijo agarra agarró su libro y me dijo tú tienes razón eso lo dijo la primera vez que con nosotros o sea bueno si esa la hace Golden Estella ahí donde están Curry Thompson claro es que es así entonces los entrenadores nuestros entrenadores jóvenes hay un problema grave entre nosotros que no tenemos una identidad nosotros no tenemos una identidad cuál es el juego nuestro no sabemos a qué jugamos por el mismo tema voy a repetir lo de que en las selecciones nacionales han pasado muchos entrenadores y cada quien juega de una forma nosotros miramos mucho al centro al centro América no miramos mucho allá es el juego que nosotros copiamos más por el biotipo de jugador de personas que somos atléticos y eso mientras que para el sur Argentina ve más a Europa Uruguay ve más a Europa Brasil se queda con su ahí en el medio que no sale en el medio entonces pero son equipos que tienen identidad o son países pero aunque tienen identidad nosotros no tenemos una identidad como no la jugada de mamá o sea no sirve y tengo ochocientos y pico juegos ganados yo no sé qué pero esa jugada no sirve son las mismas están muy viejas están muy viejas bueno esto lo he hablado yo un millón de veces con Pablo acá y he sido repetitivo reiterativo no es el set play no es la jugada es la ejecutoria y es la toma de decisión del jugador usted cuando el año que estuvo contra Otamundo que cada campeón usted lo dijo bueno sí yo hacía cosas pero tengo jugadoras allá adentro que saben tomar decisiones y entonces de acuerdo a lo que ellos vean dentro de la cancha tomaban una decisión que en un gran porcentaje es acertada entonces a mí no me interesa si el muchacho es más rápido si salta más si es más grande lo que me interesa es que sea inteligente y que tome decisiones correctas mira antes Pablo disculpa tranquilo el éxito el éxito que se estuvo en esa categoría formativa tres mundiales tres campeonatos FIBA ganado se debe el trabajo de los fundamentos del baloncesto pasar cortar pasar reemplazar la defensa el lanzamiento que nosotros no tenemos esa capacidad es que tenemos cancha con seis tableros que podamos trabajar eso es una de las cosas también que nosotros debemos de corregir bueno se trabaja muchos fundamentos antes de estudiar el set play ¿por qué? porque si tú no tienes esos fundamentos ¿cómo vas a jugar? profe sin técnica no hay táctica gracias eso es así como yo le digo muchachos mira ven acá hacemos staggers son dos cortinas caes y tú haces pop y se caen así que ajá y la cortina ya te vas a poner porque es así tranquilo a los muchachos hay que enseñarles eso si los viejos no lo saben ah bueno ya por ahí bueno mira Rich Soto pregunta esto que es algo polémico ¿de dónde sacaron eso de jefe de selecciones mayores? ¿qué entiendes tú por eso? a Darwin o a mí creo que para los tres mira no sé no sé antes aquí nosotros teníamos director técnico de selecciones que era el que se encargaba de eso después le han ido cambiando los términos este ese es el cargo que va a tener José Vargas este jefe de selección jefe de selección nacional jefe de selecciones mayores de masculinos sí es el cargo que le dan a José vamos a ver cómo viene vamos a ver qué es lo que trae el cargo y bueno todo el éxito para José Vargas también ahí pone a Daniel Cebana le toca lo más difícil las renovaciones nunca son fáciles es parte del proceso habla de esa renovación porque usted vio una renovación bastante dura también le tocó primero después del mundial del 2002 de Indianapolis y después del mundial del 2006 que usted fue en el que fuimos nosotros le tocó la otra renovación para el 2007 dos veces dos veces dos veces pasé por esa entonces cuando perdíamos nuestro Salazar no sirve el otro no sirve mira los cambios a nivel de selecciones nacionales son bien difíciles de ejecutarlo como trabajamos nosotros en un planteamiento Pablo cuando te acuerdas que tú llegaste a Bolivia todo cansado y eso cuando yo regresé que nos preparaba nos estábamos preparando para ir al mundial yo le le hice saber eso a los que estaban en la dirección de la federación vamos a tener la selección adulta y vamos a mantener esta selección eso es lo que hay que hacer en el país pero no tener no que aquel mide siete pies y hay que enseñarlo a caminar no no por ejemplo yo vi una selección que fue a jugar ¿a dónde fue? a China ajá entonces hay unos niños que se destacaron como un muchachito que jugó con con guaros que jugó con una máscara este que son son jugadores talentosos pero no es que estoy criticando eso estoy haciendo un llamado a reflexión si se destacaron jugando con un equipo donde tienen que estar cinco extranjeros se destacaron ahí algo debe tener algo debe tener claro entonces esas cosas nosotros tenemos que irlas mejorando que irlas mejorando las ligas son un referente para la selección nacional claro entiendo que no todos los entrenadores de repente hay entrenadores que tienen filosofía que la liga de aquí es corre para allá corre para acá de repente pero es cuestión de ajustarlo y el Che lo hizo el Che lo hizo con nosotros vamos a parar en la corredera neto vamos a poner un pie central vamos a ponerle y lo hizo porque el jugador de nosotros tiene buenos fundamentos si y yo siempre hemos tenido buenos fundamentos a mi parecer siempre fue así ahorita parece que la cosa estaba tambaleando un poco pero hablando de los técnicos jóvenes y todo eso que se vio en el nacional los técnicos que ganaron eran los que tenían los equipos con los mejores fundamentos y los que manejaban también los técnicos que manejaban mejor los tiempos del juego a mi me pareció así porque tanto Chente Manuel Echesuría con la selección de Miranda me parecía que tenía un plus muy alto con respecto al resto de las selecciones en la dirección técnica y bueno teniendo Iván Guayra ahí también que conocemos que Iván lleva años también eso se debe al trabajo claro es lo que yo a veces pregó no digo inclusive en Caracas destaco mucho la gente que trabaja con sus selecciones con sus clubes porque siempre está los de Esparta siempre están los de ellos no sé dónde porque trabajan porque trabajan lógico pero no tienen que ganar claro así de sencillo entonces no es criticable eso más bien hay que apoyar eso por ejemplo este muchacho Echesuría en el U17 hizo un gran trabajo un gran trabajo junto con Guayra que tuvieron una selección bien trabajada con buenos conceptos del juego entonces a ese tipo de entrenadores hay que tomarlo en cuenta y seguirlo preparando a futuro claro y él como entrenador tiene o debería o debe de enfocarse a mejorar en el baloncesto a mejorar su estudio a mejorar su forma de ser a mejorar todo lo que tenga que ver con el entrenador o sea a capacitarse más de lo que de lo que ya ha hecho mira esta pregunta acá que nos está poniendo producción Jesús Emilio Trujillo Contrera feliz noche para todos saludos profesor Salazar la selección masculina necesita su experiencia su motivación a los jugadores cuando jugamos dominó tengo un mes y medio invicto mira su Emilio te notaste mal en dominó oye usted sabe como es usted es pareja de Roste si siempre he jugado con Roste pero Roste es muy malo ay que más tenemos por ahí este como vio el ajá profe dice Giuseppe Antonio Gualtieri Hernández saludos de Cumaná como vio el desempeño de Sucre en los nacionales subcampeón en femenino y semifinalista en masculino excelente Sucre tuvo una excelente temporada de hoy yéramos temporada pues excelente torneo campeonato lo vi bastante bien hoy en la federación en una reunión estuve hablando precisamente de eso de esa gente que está por allá que bueno donde usted es oriondo si yo soy de Yoco pero no podemos decir donde queda porque nadie debe saber es muy lejos es muy lejos ah y había una jugadora de Yoco si en el equipo femenino estaba una chavita de Yoco mira un gran trabajo como llamaban al muchacho Giuseppe Giuseppe y Galtieri un gran trabajo un gran trabajo bastante contento con lo que pasó se vieron muchas cosas buenas en ese equipo masculino de Sucre y el femenino también aquí pregunta Carlos Vázquez te va de una vaina leyendo ese inglés oíste tú que eres patilloso mamahosa are you a head coach in liga criollos que si vas a entrenador en jefe en la liga está en la superliga nacional ando en esa pero oye ya estoy 67 las piernas quebradas 125 kilos pero los reportes dicen que te estaba trabajando mil en 60 ando ando ayudando a esta gente de pionero hicieron una fusión Spartan Diablos y estoy con ellos nomás vamos a poner a media máquina porque no he podido cumplir por el tema de la asociación de Alonceto pero hay cosas que que resaltar en esta liga que viene muchas coach otra pregunta Eduardo Rivero no hay un venezolano capacitado para ser director deportivo de la selección nacional de Venezuela muchos muchos hay muchas personas bien capacitadas personas con mucha experiencia personas que pueden aportar bastante a la causa a lo que quiere manejar la federación yo creo que eso también sería como un cargo para usted también que usted le usted puede estar bueno nosotros en el baloncesto acuérdate que nosotros lo que queremos es aportar claro donde te ubiquen que tú puedas aportar ahí debe estar si la federación llama a Pablo Machado a Darwin a Néstor Salazar a la señorita ya a un cargo y nosotros vemos que podemos aportar bienvenido sea es el deber ser es el deber ser como venezolano y como obreros del baloncesto pues somos somos unos obreros del baloncesto así es mira por ahí te están extrañando Darwin porque pregunta José Hermoso saludo desde Maracay Néstor y Darwin con cuál equipo van a trabajar en la Superliga saludo José gracias por el mensaje por ahí estaba William Castillo diciendo que ojalá Darwin dejara hablar hoy está bien está de ping William gracias por el apoyo ah se me olvidó que podía decir grosería voy a tirar una coach no le hemos ofrecido nada de beber que quiere no no agua agua aquí tenemos cosacas aquí hay de todo lo que usted diga mira hasta hasta te cortan el pelo verdad vamos pa' eso el microcombo de Puraulla en combo Puraulla está trabajando en combo que vamos a ver que va a alguien me llama la atención esa pregunta de Elvis Gamboa saludos desde el Tigre Bulleros un abrazo allá en Oriente quien maneja las estadísticas de los jugadores en Venezuela el sitio está en línea ejemplo ficha técnica del jugador federado eso es importantísimo hablábamos acerca del departamento de scouting que tiene la federación venezolana de fútbol y el rastrillaje que hace el talento actualmente hay una hay una página donde se transmitieron los juegos la aplicación la aplicación la app que ahí pueden ver las estadísticas de todos los niños bueno los jóvenes que participaron en el nacional en Marina yo recuerdo que en Argentina existe el método CAP y ellos tienen una especie de rastrillaje a nivel nacional donde usted como entrenador en un estado en un municipio en un club está en la responsabilidad de tener registrados sus jugadores e ir identificando progreso físico este un scouting individual de cada uno que va a arrojar una base de datos sería bueno mira dice Jorge Luis acá también este la unión de la que todo el mundo pide y habla en el baloncesto incluye a Greivis Vázquez Oscar Torre Pepito Romero Cal Herrera Víctor David Díaz entre otros o deben dejarlos al margen pueden ser rescatables pueden ser rescatables lo que pasa es que a mí no me gusta me teme mucho cuando nombran a eso todos jugaron conmigo estos días Pepito me reclamó un programa de Luis Ojo me pidieron un 12 yo dije no, no digan eso porque me compromete se me olvida uno entonces empecé a decir nombre y el otro día Pepito si a mí me dicen un top 5 de entrenadores en Venezuela tú eres el número 1 cómo no me vas a poner a veces me comprometen porque oye todos esos tipos son del baloncesto y saludos a Pepito Romero que a veces nos olvidamos de él que estuvo también como asistente en un equipo de la BCN en Puerto Rico y ha venido haciendo un trabajo empléndido con Oscar Torres también en su academia que tienen en Miami ese jugador échale la que te conté que ese jugador yo lo preseleccioné o yo no el cuerpo técnico que yo tenía en ese entonces lo preseleccionó con con una lesión en una mano con un yeso primer partido de un campeonato nacional le hicieron un caballito eso que llaman cayó seleccionó y así entró a la preselección de Venezuela así sería de bueno ya lo teníamos cautiado de otro lado era lo que pasaba antes y ahora ya sabíamos dónde estaba el jugador coach por lo menos ya que usted pone eso allí qué se sabe o qué sabe usted o qué o sea porque de verdad que a veces nosotros nos hacemos la misma pregunta siempre vemos algunos periodistas hablar sobre los jugadores que están afuera pero nosotros yo no tengo mucho manejo de todos ellos usted conoce la mayoría de los que están afuera que hay hay bastante muchachos afuera hoy hoy precisamente en la reunión estuve hablando con Anthony hay muchachos muchos afuera yo creo que la federación debe tener un trabajo largo de ir a conversar con ellos personalmente para ver la necesidad no sé pero si hay material fuera del país en Estados Unidos tenemos bastante chamo bastante jugador bastante Félix Javier Aguilar Sivira que opina el profe Salazar que Venezuela está perdiendo en categorías menores con Chile Colombia y Ecuador ya no somos potencia en categorías menores en Sudamérica bueno de eso también tengo una anécdota mira Félix Javier eso se ha descuidado bastante en el país yo diría mucho yo creo que tenemos es una de las cosas que tenemos que retomar en el baloncesto nacional las categorías formativas para tu conocimiento Félix cuando nosotros íbamos a jugar contra esos equipos Ecuador Bolivia Chile esto que yo me iba a dar la mano con el entrenador ¿sabes lo que me decía el otro entrenador? profesor por favor no me gane por más de 30 y yo me iba para el banco y yo decía bueno porque usted me ha ido y cuando terminaba el juego que estaba le ganamos por 20 20 y pico coño gracias y yo dije ¿qué pasó? me gané un almuerzo los coaches del otro equipo me gané un almuerzo porque yo dije que no me ganaba por más de 30 y ahora yo veo eso eso es cuestión de yo sé que lo van a hacer la federación va a hacer esos análisis y tenemos que volver a ese baloncesto yo quiero ver las selecciones menores jugando como la selección mayor fíjate fíjate que Colombia hicieron U15 un torneo nacionalizaron un niñito y fue el mejor jugador del torneo sí venezolano del del suramericano en el cual venezolano fue y él fue con Colombia y el niño fue el mejor jugador del torneo yo todavía no entiendo por qué no se fue su 15 por ahí también leí de otro jugador venezolano que estaba en Colombia que lo acaban de seleccionar para ir a un NBA y Academy también y lo están promoviendo por todos lados es ese mismo imagina Maracucho Maracucho wow 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 y me han dicho que hay un coñazo de jugadores así jugando en Cúcuta que en Cúcuta se juega toda la semana todos los fines de semana y alrededor de casi toda la frontera las escuelas que están en Occidente en Táchira en Mérida terminan jugando en Cúcuta justamente por la cercanía es más fácil la escuela de nosotros en Mérida va a jugar contra escuelas en Bogotá y torneos en Cúcuta y todo eso porque no tienen la manera de competir hacia acá es más cerca imagínate mira esa pregunta de Eduardo Rivero léela porque yo estoy medio segato saludos mamadosa una leyenda mi inquietud por qué a los niños se les tiene prohibido hacer cortina jugar en zona y ese tipo de jugada luego llegan a la adolescencia y no tienen fundamento ahí mira Eduardo antes el juego en la categoría formativa era libre FIBA emitió un comunicado donde desde el U12 o desde nosotros lo implementamos acá en Venezuela desde Compota pero la FIBA es desde U12 hasta U17 hay que jugar hombre a hombre en el minibasque no se permite doblar no se está permitiendo solamente la pintura si no se está permitiendo hacer cortina es para que los niños se diviertan jugando entonces qué pasa con eso que nosotros los entrenadores cuando digo nosotros nos involucramos todos queremos ganar cueste lo que cueste y no lo hacemos recreativo en las categorías de minibasque hacia abajo eso debe ser recreativo donde el niño se divierta pasando la bola cortando pero nosotros lo digo por distrito capital lo hacemos demasiado competitivo entonces queremos en estos días votaron yo no entiendo un entrenador lo votaron en el micro yo lo he visto me llegó me llegó me llegó el informe no el entrenador fue expulsado que categoría era esa micro vale si yo lo he visto o sea que meterle 18 meses a su pensión oye porque no puede ser es un pirilo sentado estamos hablando del mini para abajo relajado estimulando a los muchachos la otra del 12 para arriba y si puede puede de repente doblar presionar te recupera en una zona en una defensa secundaria puede contener puede hacer cosas cambia hace cosas ajá pero es una regla que viene de fija sabe que me ha llamado mucho la atención profe cuando tienes que defender en personal obligatoriamente entonces el lado de balón en el lado sin balón el jugador no puede estar más lejos Pablo que de un brazo de su marca si la pelota está en la esquina y el mío está en 45 y en el otro lado yo tengo que estar es un sinsentido es como la NBA es un sinsentido eliminas el principio de la ayuda sabes entonces eso siempre me ha llamado la atención y lo he hablado con muchos árbitros que no se manejan los principios defensivos triangulación defensivo bola yo hombre que no te puede permanecer ok yo entro puedo salir pero yo no tengo por qué irme a abrazar con un jugador que está en la mitad de la casa si él se va para allá no está participando yo me vengo acá vaya yo pero esa fue esa fue la norma en el nacional U17 y usted sabe cuántas veces yo creo que yo lo estaba notando cuántas veces veía a los muchachos en el lado débil dándole la espalda completamente totalmente a la pelota porque la regla lo confunde la regla lo confunde una de las mayores debilidades que tenemos nosotros en las categorías mayores es justamente eso también las ayudas defensivas según y tercera ayuda ese es un temazo claro eso que preguntó ese es un temazo claro yo lo hablo con los árbitros y se lo digo ya va o sea pero como tú castigas a un muchacho que está tratando de ayudar de la manera correcta o sea no que tiene que estar a un brazo ahora esa es nueva que un brazo que si yo no sé qué que si 45 que si 36 quien dijo eso triangulación defensiva la bola yo hombre lado de ayuda lado de la bola que debo hacer puedo hablar puedo hablar en la pintura ok está bien es una buena y enseñar que si alguien soltó un jugador que esté más cercano eso hay que enseñarlo allí no puedes esperar que sea juvenil para que lo aprenda claro mire Wilfredo Castillo dice mi pana Darwin que bueno que has dejado hablar sin bulla jejeje mira sabes que Wilfredo Castillo estoy molesto contigo vale y acá Franklin Revilla la selección en un año creo que ha ganado un solo juego como revertimos eso oye bueno son cosas que pasan son cosas que pasan no vamos a echarle culpa a nadie como revertimos eso con trabajo tomando decisiones que vi que hoy hubo una rueda de prensa se tomaron algunas decisiones son nuevas cosas vamos a esperar los resultados pero ahí no puede haber culpa ni de jugadores ni de cuerpo técnico ni de entrenadores nada 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 ahí tenemos que enfocarnos nuevamente en el trabajo que nosotros hemos realizado durante tanto tiempo en el país y no desesperarlo tenemos que retomar porque el espacio va a ser grande eso no va a ser que ya en el año que viene ya vamos a empezar otra vez el ciclo el ciclo va a ser bastante ese grupo ese grupo de jugadores que salieron gracias a Dios tenían ese es lo que llaman ahora el IQ el IQ el coeficiente intelectual que bueno jugaban baloncesto suelto y se adaptaron a muchas cosas aquí vino un entrenador Musen Musen tuvo mucho que ver en muchas cosas con los jugadores y la mayoría que han pasado nosotros lo que no tenemos es que desesperar y empezar a que si el resultadismo que si necesitamos no sin desespero lo que hay que hacer es trabajo trabajo organizado enfocado que queremos que para dentro de el próximo ciclo tengamos una buena selección pues vamos a enfocarnos en que atender a los jugadores fortaleciendo los cuerpos técnicos revisión perfecto el trabajo tanto individual como colectivo porque hay cosas que nosotros fallamos colectivamente que el que está el entrenador que está pendiente de sus cosas a lo mejor lo ve pero nosotros desde el punto de vista vamos a poner fanático creemos que no que eso es así que no es un trabajo colectivo y que la federación la cual yo estoy como representante de los entrenadores entendamos que es un trabajo no a corto plazo es un trabajo a largo plazo es lo que yo creo que viene por ahí porque si nos desesperamos vamos a caer como han caído otros países nosotros no si entonces va a carecer el apoyo del cual realmente necesita una generación o una generación de relevo que va a estar en un momento complicado bastante dejaron la vara bastante alta muy alta entonces bueno tergiversaron un poco lo que fue la realidad del baloncesto nacional y aquí vamos nuevamente con la escuesta recuerden estás de acuerdo con la designación de Daniel Ceobane como seleccionador nacional vayan y pongan sus votos allá en nuestro canal de Pura Buya leeremos los resultados al final saludos desde Bogotá ah no 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 A1 Financial Cours Néstor mira pasarle el pago móvil la publicidad mira pásamelo ahí por el DM Néstor ¿cuáles crees tú que son los jugadores que deben permanecer en la selección nacional y cuáles deben cerrar su ciclo? es una pregunta no fácil pero yo creo que mi amigo Daniel va a tener una decisión bien difícil en qué sentido cuáles de esos jugadores que terminaron el mundial están enteros están en en buenas condiciones para continuar en la selección nacional hay muchos jugadores que ya tienen 35 37 36 30 que todavía pueden dar una que otra cosa en la selección ajá pero el entrenador tiene que decir cuál es la necesidad que tengo sí señor cuál qué necesidad tengo necesito tres grandes bueno vamos a ver Miguel Ruiz tiene 33 Miguel él se la da de niño oíste pero tiene yo creo que está tracaleado tracaleado tienes a Miguel Ruiz tienes a Colmenares tienes a Windy que son jugadores altos que hay en el país porque no hay muchos hay un jugador Gregorio Vargas que es un jugador que está entero y los demás son estos muchachitos Materán el otro hay que incorporar Antonio Pérez hay material pero hay que hay que hay que hay que trabajarlo de esos jugadores que fueron al mundial repito no todos están ready para el ciclo que viene y y hay algo bien cierto en esta transición usted le da responsabilidad a un novato que no las había tenido anteriormente de manera abrupta y terminas condenando su futuro y su desarrollo así es eso necesita mucho mano izquierda mira E1 Financial Car no te vamos a hacer más publicidad pero ya el coach respondió Anthony Pérez si debería estar en la selección es parte de eso que acaba de decir en su último comentario yo Néstor Salazar lo digo no sé qué problema estuvo Anthony no sé qué pero en la liga el criollo que más sobresaliente estuvo en esa parte de la final semifinal fue Anthony y en esa posición con esas características andaba bien un puesto 2-3 de 2 metros 5 no sé no sé cuáles fueron si yo les digo algo aquí no mentiríamos nosotros tampoco lo sabíamos no sé no sé saludo al coach Víctor Prim que estuvo con Mariano Azuati recientemente gran abrazo hasta allí en sintonía Rafael Márquez coach los panamericanos debería hacer un torneo para foguear a jóvenes como Edson Tobar Pugliatti Pirela Materán Soho Pérez Anthony Pérez Alejandro Alejandro Bernal Ángelo Cisneros Carreras Canio Medina Adrián Espinosa Rafael yo hiciste la selección vamos a quitar a Suani y te vamos a poner a ti no no está bien él está claro él está claro pero tampoco podemos ir a unos juegos panamericanos con ese grupo de jóvenes yo creo que hay que llamarlo a la preselección a que se se vayan rozando teniendo ese roce con los compañeros y eso pero para los panamericanos yo creo que Daniel tiene un compromiso de llevar lo mejor creo yo a lo mejor Daniel dice yo me voy con los muchachos también uno no sabe lo mejor que no o sea no es malo no es malo para nada pero tiene su nivel de riesgo pero tiene otro no evalúa claro no evalúa yo sé él va a tratar de llevar lo que él considere que le van a hacer el trabajo un piloto coach que no sé no sé si que piensa usted pero que estuvo también en en el ámbito de la selección en algún momento luego seleccionó y estaba Luis Betancur Luis Betancur yo creo que no sé lo vi en estos días lo vi que estaba estaba fin estaba en shape estaba bien se ve animado uno que tuvo un gocadrilo exactamente sí 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 es amable es amable ¿verdad? es amable para completar porque están el piloto está por ahí en Chito Kender Urbina ajá él hace las cosas bien Edwin Mijares que estuvo con el equipo blanco y se vio bien pero Edwin anda en un buen momento sí hay que esa posición hay que fortalecerla la posición es el Frañer Pirella que estuvo también dentro del hay un muchacho que está un muchachito que está en Estados Unidos le ha pedido Carlos Páez Carlos Páez cambió universidad ahorita en su último año ese muchachito Daniel Garmendia Luis Hurtado la gente piensa no es un trabajo duro que tiene el coach es un trabajo duro que tiene el coach no es fácil un jugador que me gustaría ver que me gustaría que lo llamaran a la preselección y ojalá que lo hagan es Luis Hurtado un chamo de Mérida que mide como 6 metros 5 que juega 1 o 2 está en la universidad de Mercer acaba de terminar está ya ahorita en Estados Unidos sé que tenía unos temas ahí con sus papeles pero oye ese es un chamo que hay que hay que mirarlo Joel Portillo ese es primo de César Portillo de César claro ese es un pana jugué con él en Anzuate en el 90 una vaina así importante que le tengan la misma paciencia a Piola como a los directores argentinos partiendo desde el Che bueno eso es lo que esperamos eso él se lo debe ganar eso no es tan fácil tampoco la paciencia en este trabajo los resultados mi hermano si nosotros no damos resultados tienen que doblar la camisa o coger su gancho ponérsela aquí en la espalda chao nos vemos en la otra temporada nos vemos tienen que ganarse como fue eso como fue eso como le hiciste tú y de alguien que dirigía en flujo con esos tres flujos unos marrón unos negros y el otro pero había un suéter que coño que complicado el asunto chao muchachos nos fuimos mira esta alwilson añes un gran saludo al profesor néstor en su concepto cuánto tiempo debe durar la liga profesional y cuántos equipos deberían ser ya que mientras más equipos no significa mayor calidad una respuesta fácil la liga en toda la zona de nosotros todas esas ligas duran nueve meses fíjate que todo el mundo inició y nosotros iniciamos en abril cuando están terminando cuando están terminando ellos la liga de nosotros debería durar nueve meses jugando baloncesto profesional y que más es lo que él dice que este no lo más arriba él dijo otra cosa ahí bien importante ¿por qué? porque mientras más se juegue más roce tú vas a tener más roce y no debemos de traer tantos la cantidad de los equipos tenemos ah la cantidad de los equipos si me tocaran Néstor Salazar después nos vayan a decir estamos en pura bulla pura bulla nos vayan a decir vaya Néstor yo me quedaría con dos equipos ok con dos equipos dos conferencias de seis gracias y vámonos a jugar baloncesto ahora no sé pero de parte coach esto es una pregunta que siempre está ahí en el ámbito cuando dicen vamos a durar nueve meses entonces yo entiendo que los dueños de los equipos también dicen oye los jugadores cobran demasiado entonces estamos acostumbrados a cobrar un salario tan alto en un poco periodo de tiempo ajá están dispuestos a bajarse el sueldo si la liga dura nueve meses eso va eso va en cada dueño de equipo eso va en cada dueño de equipo que haga su contrato es una relación con trato no claro sí pero que los jugadores lo acepten es lo que siempre plantean no jueguen que jueguen en otro lado en Argentina que fue lo que hicieron en Argentina abrieron el cupo de extranjeros sí creo que sí yo sí digo mira que la liga de nosotros es una liga tan atípica esto en una semana juega cuatro veces cuatro partidos entonces en otras ligas ¿por qué dura tanto tiempo? ¿por qué dura tanto tiempo? juega el fin de semana juega el fin de semana a veces un partido a veces dos entonces eso resta el trabajo del jugador que a veces cobran es por entrenar más no por jugar aquí es diferente aquí se juega y se entrena y se entrena muy poco ¿pero usted no cree que eso tiene que ver algo también en el detrimento de nosotros que no entrenamos lo suficiente y no podemos plantear un baloncesto a veces de más alto nivel en nuestro circuito profesional por eso aunque jugamos demasiado pero eso es que a mí no me gusta hablar de baloncesto porque uno puede amanecer ¿qué le dije yo lo de la liga a los cuadrantes? es lo mismo es lo mismo ¿sí o no? claro vas a jugar más pero vas a jugar los fines de semana entonces en la semana te da tiempo para preparar tu equipo mejor me preparo yo como entrenador preparo mi equipo al trainer si los jugadores están lesionados el otro preparador físico mira el fin de semana este jugador tal cosa nos preparamos todos que eso es lo que pasa en esas ligas claro por eso que llegan enteritos después claro y vas a ver un baloncesto de mayor nivel claro y así que agarrarlo de la mano con que necesitan en lo que estaba conversando con el presidente de la federación porque yo se lo hice saber antes de que el equipo se vaya yo le dije Anthony los muchachos están cansados están golpeados antes de que se vayan y conociendo a Fernando que es un entrenador bien estricto yo sabía que venía esa tela entonces todo el mundo no que si los viajes no que si yo no sé qué no es la liga nuestra es muy seguida y los jugadores se desgastan en la liga nuestra la gran mayoría salió seleccionado y terminado van a la selección Fernando un entrenador que le gusta que exige que exige como todos los entrenadores debemos ser exigentes van a esa gira tienen que dormir aquí van para allá se despiertan los aviones entonces no se acasan vienen las lesiones allá Michael se lesionó por mala suerte a lo mejor es mala suerte no sé pero eso tiene que ver un conjunto de cosas y yo le decía que antes yo me disculpan el yo no tranquilo por Dios ni los que no están viendo tampoco yo debería tener por lo menos tres títulos más en la liga ahora que eso que uno de esos que se hubiese ha sido conmigo cuando lo perdimos ¿por qué? me sacaban yo estaba a veces entrado a la final y me sacaban y sacaban los jugadores vámonos tienen que irse para estar parte a practicar eso pasó bastante me acuerdo eso pasó bastante yo en una final yo entré a la final no tienen que irse con la selección y sacaban los jugadores no puedes dirigir más y te vas mi primer año jugando aquí en Venezuela fue así llegamos clasificamos a los playoff y al día siguiente que clasificamos todos nos fuimos a Margarita entrenar con la selección eso pasaba antes mira entra León o sale León que es mamá Osa fue verdad que Flor Meléndez una vez le dio un caramelo en la mano para que se quitara la amargura porque Marinos le traía de la banca Pepito Romero y Oscar Torres oye que es eso el fanático de Marinos él sabe él sabe que el coco de Marinos está aquí él sabe por eso que está tirando eso yo vi una vez al coach dale uno a Néstor García a Néstor García y Néstor se lo agarra y después me acuerdo un amigo me dijo coño ya cayó en la trampa hablando del profe Flor Meléndez el sábado me llamó un coach que está en el extranjero y me dijo que Flor Meléndez estaba interesado en tomar la selección nacional a mí me llamó también y me dijo lo mismo esa misma persona le repito por eso que a mí no me gusta hablar mucho Flor me escribió ajá eso que está diciendo saludos profe sí él me lo escribió y yo hoy le dije a Antunes y Antunes se echó a reír Flor está mostrando interés en venir a trabajar con la selección pero no sé cuáles son los planes de la federación exactamente no sé si deja a Daniel ahí hasta que hasta que se ponga más viejo de lo que está es un bebé pero cuando uno diría que ahora se pone viejo rápido no sé qué planes hay bueno ahí dijo Luis Miguel hasta el 2025 Carlos Pulido le pregunta profe usted está de acuerdo con cuatro importados en cancha Dios le bendiga no Pablo tenía cinco con tres NBA y perdió bronco yo creo que caramba mira pero a mí está tirando un dardo yo creo ayer estaba reclamando un anillo con pantera mira yo le decía algo con respecto a eso si son tres extranjeros son tres extranjeros y si son dos son dos las ligas se empareja cuando los equipos ¿verdad? siempre va a haber equipos que van a quedar último por allá en todas las ligas del mundo pero yo hay un hay un un ejemplo de Puerto Rico ellos cuando tenían ese poco equipo ¿qué hacían ellos? los ocho primeros jugaban con un extranjero y los otros ocho jugaban con dos entonces se emparejaba la liga aquí en el país nunca se ha hecho eso pero siempre van a haber equipos top que van a estar aquí y siempre van a haber equipo político es parte de la dinámica eso si tú traigas lo que traigas coach si siempre pero es que siempre ha sucedido aquí lo dijimos en una ocasión más allá de que la gente siempre se queja de los super equipos y que tal pero eso siempre ha existido en esta liga y siempre ha habido manera alguna también de emparejarlos así y usted me lo va a decir porque usted con Guacharo le ganó a Delfines que tenía a veces el megatrabuco a la selección nacional claro sí pero es que es que todo eso se debe al trabajo al trabajo que se puede hacer con el grupo de jugadores que tú tengas claro que tú tengas nosotros en las categorías formativas juveniles que yo fui al mundial llegó un momento que podíamos estar inclusive los cinco mejoras del mundo y perdimos por un punto la pasada esa ronda sí ¿por qué? porque eran selecciones que le daban su tiempo para prepararse una de las cosas que me preocupa ahorita es el cual es que Daniel Soane tiene que armar ese equipo ¿cuántos días faltan? ese es en noviembre ahorita ¿no? sí yo creo que menos ¿cuántos días faltan? un mes es una preocupación mientras que nosotros cuando estábamos en otra época pues nos íbamos a jugar en España me recuerdo que la selección la última que lleva el mundial hicimos 28 partidos de preparación en Galicia es un torneo claro y casi quedamos entre los cinco mejores o seis del mundo perdimos el pase por un punto imagínese entonces me preocupa eso de la selección nacional ahorita el tiempo para trabajar si ya es corto el tiempo imagínate el hecho de formalizar la llegada el entrenador viene con otra filosofía ¿me entiendes? él va a venir contra filosofía y engranar un equipo en poco tiempo para jugar a alto nivel no es fácil no es fácil no está nada fácil mire y bueno vamos a ver los resultados acá de la encuesta está de acuerdo con la designación de Daniel como seleccionador nacional 306 votos el 81% dijo que sí el resultado es irreversible el 19% irreversible totalmente también queremos recordar que hoy tuvimos 500 personas colectadas en este live ha sido el mayor número que hemos tenido creo que eso gracias también de la presencia del señor gracias 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 bueno queremos que agarrar un poquito de ayuda porque estábamos pelando ola con los live mira no vale tú sabes que sabes que nosotros en este trabajo siempre vamos a estar a la orden de los periodistas yo soy un tipo que jamás le voy a decir bueno los que no son periodistas son ¿cómo llaman esto? comunicadores sociales comunicadores sociales comunicadores uno siempre va a estar tratando de informar de darle a las personas que que están pendientes de este de este programa de darle informaciones reales claro no aquí no se trata por lo que veo a veces yo los sigo no se crean que no los veo no los critico pero los veo no se trata de que de estar criticando a nadie por criticar sino tratando de resolver y los felicito sinceramente a todos gracias le voy a dar un aplauso gracias porque no estoy picando torta estoy hablando la realidad la realidad a veces cuando tengo tiempo los veo y analizo con algunos colegas algunos entrenadores hablamos y vemos la verdad que bien contento de estar aquí otra vez y cuando quieran me invitan aunque sea para sentarme me quedo con ese título honorífico nosotros somos obreros del básquet si papá es que nosotros lo único que queremos acá es que el baloncesto en el país progrese que todos nos pongamos de acuerdo para que tengamos más chamas jugando más chamas jugando mejores jugadores que tengamos mejor repercusión a nivel internacional con todo lo que hacemos y que podamos llevar a nuestros jóvenes por el camino de bien que para eso es el deporte hey Cullero cuando un muchacho te pilla una pelota no se la niegue sea cual sea la circunstancia dásela Pablo tú estuviste en la final del 17 en el distrito no yo me vine antes de la final yo me vine antes de la final el evento fíjate el evento a mí me gustó el hecho de que hubiese un evento obviamente que también veo las mismas los mismos temas con la poca cantidad de partidos y el esfuerzo que tienen que hacer algunas selecciones conozco de selecciones que no tenían como regresar luego a su ciudad de origen porque no tenían el gasoil porque no tenían para esto eso es algo que ha sucedido toda la vida y que sigue sucediendo la logística entonces el baloncesto formativo necesita un espaldarazo tremendo por parte no solo de la federación de la empresa privada del mismo gobierno porque los padres y representantes hacen lo que pueden trabajan con las uñas y todas esas escuelas todos esos torneos que están montando en todos lados del país son a pulmón de los padres entonces a los padres hay que darle un tremendo aplauso porque son los mejores promotores del baloncesto que tenemos en este momento así es eso tiene que ir de acuerdo a la conducta hay que ser coherente con la conducta padres respetar al trabajo de entrenadores hay que darle otro sistema de competencia otro sistema donde tengan mayor participación dinamizarlo que sea más amplio que se juegue más que se juegue más baloncesto yo le decía hoy al presidente de la federación antes que no se puede hacer en seis meses todos los torneos ya en la convención que se haga en diciembre cuando sea prevista ya debe salir de ahí un calendario en enero el minivac en febrero el no sé qué tú me entiendes y que todo el mundo trabaje en función de eso así es porque tú vas a trabajar en función de la competencia que te viene esa es la meta esa es la meta y gracias a Dios el presidente Antonio me entendió anotó yo sé que cuando él anota va de frente así es esperemos que así sea nos fuimos nos fuimos pero también recordemos que este viernes tenemos un mega episodio super capítulo imperdible con Gregory Vargas que va a estar acá para todos ustedes tiene muchas cosas que decir y la semana que viene está en live para que nos digan todo lo que tienen que decirnos con respecto a ese capítulo nos fuimos recordemos nuestras redes pura Buya PD por Instagram también estamos por Facebook por Twitter por Twitter por Spotify también estamos saliendo y recordemos también a nuestros grandes acompañantes así es Cosaca hoy es dorada normalmente es rubia recuerda igualmente que está la gente de Calazán numeral 134 siempre nos acompaña en Café Amanecer y en Patreon tienen la forma de apoyarnos para que este contenido siga saliendo y que nosotros tengamos la oportunidad de seguir compartiendo con todos ustedes que a la larga es lo que disfrutamos we out estamos esperando el trabajo pero no las señas cuando termina esto de una dama no hay más buye así es ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.